Trenzas Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Trenzas del color del mate amargo, que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar. Trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti. ¿Por qué tendré que amar y al fin partir? Pena, vieja angustia de mi pena, frase trunca de tu amor que me encadena. Pena que me llena de palabras sin rencor, llama que te llama con la llama del amor. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas de color de cuero crudo, que me ataron a tu mudo. Adiós. 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 Gracias.